La voy a volver a acusar de que está volviendo a ser exactamente lo mismo. ¿Qué? ¿Cómo está? No, no, no puede ser. O sea, usted se echó estas y ahora se está echando otra vez estas. Vean cómo dejaron a los pobres arbolitos. Estaban completamente frondosos. Y esta compañía cocida, Tierra Garat, pues ya hizo de las suyas. Ya habían matado un árbol en parroquia. Esto no es una joda, es una joda. Y tampoco crean que es para los cables. Aquí te puedes dar cuenta que cortaron esto y que no tiene nada que ver con los cables. Es una práctica que hacen ellos para darle vista. Todo esto estaba lleno de follaje. Un follaje que nos genera bienestar, capta el carbono, ciudades más frescas. Y pues esto afecta mucho a los árboles. Por ahí entran las plagas. Y pues nada, memorícenselo muy bien. Ya habíamos en alguna ocasión salvado estos arbustos de acá. La voy a volver a acusar de que está volviendo a ser exactamente lo mismo. Ve, ve, ¿cómo está? No, no, no puede ser. O sea, usted se echó estas y ahora se está echando otra vez estas. Está volviendo a retoñar. Sí, sí, está volviendo a retoñar. No me vas a romper a mi madre. A huevo, güey. O sea, no me vas a romper a mi madre. Es una mujer, no te quieras pasar de iota. Pero a ver, tranquila a la verca, ¿sabes qué, cabrón? ¿Qué es lo que está en la verca? ¿Este loco? ¿Este loco? No, no voy a responder una agresión. No voy a responder una agresión. Es frustrante tener que batallar tanto. Mientras haces una cosa buena, llegan los idiotas y hacen una mala. Así que ya lo saben, se llama Tierra Garat. Son sistemáticamente cocidas. Hacen las cosas para darle vista a sus frentes. Y son gente cobarde, ignorante. Así que, por favor, traten de no consumir en estos lugares porque nos afecta a todos. Tenemos que cuidar a nuestros árboles. Por eso estamos con este proyecto Ejército de Árboles. Que de eso se trata. Si no somos capaces de cuidar al árbol frente a nuestras banquetas, jamás seremos capaces de cuidar a los bosques o a la Amazonas. Cambio y fuera.